Seguimos en América Latina, en Venezuela, la región central de Aragua, en el centro de ese país. Es una de las más afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. Veamos cuál es la situación en esa zona con nuestro enviado especial, William Parra. Es la imagen que deja en tres días continuos de lluvias. El agua se encontraba de aquí como casi a seis metros, donde se encuentra el poste instalado de la casa del señor que está prácticamente entre el agua. Y en tres golpes de agua que cajeron, en menos de tres días, el agua se vino y nos inundó las casas. Como don Román, hoy hay miles de damnificados de los sectores brisas del lago, Paraparal, La Punta y Mata Redonda, en la ciudad de Maracay, la capital del estado central de Aragua. Hasta el momento vamos con más de 830 viviendas afectadas. Eso da un promedio de más de 1.500 personas que se han visto involucradas de manera directa en estas situaciones de afectación y que en este momento han ido recibiendo atención oportuna de los diferentes niveles de gobierno. En todo el estado han sido habilitados 32 refugios para atender a los damnificados. Aquí era, eso estaba hasta el fondo, aquí habían como seis cuadras, pero lo han sacado por lote. Don Ítalo no solo sufre las lluvias que caen copiosamente desde el jueves pasado. Es un viejo damnificado de la crecida del llamado Lago de los Tacariguas, o más conocido como Lago de Valencia. Yo tengo año y medio con el agua así como ustedes la ven ahí. El problema de aquí, el castigo que me tienen es porque yo denuncié la corrupción. Mira, aquí puede ser posible que por una casa rural nueve apartamentos. El Lago Tacariguas en los últimos dos años y tras tres ciclos seguidos de lluvias ha incrementado su nivel en tres metros. Su desborde ha generado inundaciones que siguen creciendo de manera proporcional, lo que ha permitido que la situación esté bajo control. En los últimos cinco años la superficie del lago Los Tacariguas pasó de 398 a 426 kilómetros cuadrados. Estos 28 kilómetros de agua buscan recuperar el lecho natural del lago que hoy se encuentra densamente poblado. El movimiento de las aguas del lago y las lluvias caídas estos días no han afectado la estructura del muro de protección que lo separa de varias zonas pobladas. La maquinaria del Ministerio del Ambiente continúa su labor de rehabilitación del dique, la cual se encuentra avanzada en un 90%.